Todo sabe quiénes somos, como una puta en todo el lado que veo. Y la botella y mucho plomo, y que siempre hay. Mucho rombo, las putas se ponen en cuatro y duplan el lomo. Déjala caer como yomo, la pieza está loca de escumbirte plomo. Que yo soy el que manda, también te lo mando y te lo como. Demo en la corona, llego Donald Trono. Putas en Alaska, frío, prendanme el hitter. Que en este cuerpo reencarnaron todos los beaters. Fila de botella, soy el mister.